Los últimos 15 minutos, los jugadores están muy cansados y otros se van bien a hacer esfuerzo de lucha, creo que podemos ver algunas buenas jugadas. Hemos visto goles en ambas porterías, pero se han ido a dar, y esta es la mucha gente. La verdad es que me ha dado esto para mí, los jugadores, pero los jugadores no quieren realizar esto desde todo el empate. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! Se había sacado chapa, me parece. Se está andando. Ahí está La patita La última, la última, el Betis lo quiere No, buenísima No estamos acercándonos a los penales No da más de que un mundo La gente chifla, vea Centro Pabone 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 Aca vamos a ver quien se canto en el comentario Si ¿Listo? ¿Lo cortamos? Si Juega muy bien Juega bien, bien Mira la cantidad de llegada que tuve Y yo no Pero mira dentro de una mano negro boludo Me volvio la vida Marti Cerrado Ninguno pudo ser Ni el tercer mejero El tercer mejero Apagala boludo, fin de juego